Oh si, Fit Get Spinner, o como se diga, se está llevando la tendencia en YouTube Sobrepasando por mucho a nuestro querido compañero el cuchillo a mil grados Claro que si, con su nuevo clickbait a mil rph Que sería revoluciones por segundo, aunque ninguno de ellos llega a mil Pero el que yo voy a sacar dentro de poco si llega a mil, si Y bueno, lo que importa, lo que importa es que estamos acá en un top muy hermoso De hecho es mi primer top, ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien la verdad, yo estoy muy bien Interferencia, no, no, verdad, no Como iba diciendo, este top es de los 8 spinners más peligrosos No, no, ya va, son 5, son 5, 5 spinners más peligrosos del mundo Dios mío, copyright 8, ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hoy ya llegamos, hoy ya llegamos, sí, bien Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, el saludo de 8 Porque cuando me hice este corte, que lo hice basado en Nix Ulrich No lo he ido basando en 8, mucha gente me dijo, de hecho hasta el bizcocho No sé si lo conocen, me digo, mano, The Witcher 3 y 8 Entonces yo dije, bueno, nada, ¿sabes qué? Voy a estrenar este peinado en 8 Ya que todo el mundo me lo ha dicho, y vamos a copiarlo de 8 Se van a preguntar si la miniatura es clickbait Pues no, pues no, quédate hasta el final de este video Y vas a descubrir Que no es clickbait, claro que no Una cosa Como número 5 tenemos a un individuo que no sabe nada, pero nada de la vida Pero bueno, él me dijo que se quería presentar antes de comenzar con lo que viene siendo su posición en el top Así que vamos a dejarlo tranquilito que se presente Este es un spinner normal Este es un spinner demasiado peligroso Y mi nombre es Javier Venimos a pasarlo bien con este spinner peligroso Pero deben tener cuidado porque esto es muy... Oye, mamá, no me quites esas cosas Que vamos a quemarlo todo, mamá, por favor Estamos en YouTube Sí, Javier es una persona especial Está con su querido amigo Freaking Baby Freaking Baby, así se... Así se llama Freaking Baby hace que el spinner gire a 1000 RPH Mientras lo queman Vamos a ver cuál es el resultado Me gustaría mandarle un saludo Sí, hemos llegado a los 1000 RPH Hasta aquí llega la inteligencia de nuestros queridos amigos Javier y Freaking Baby Pero ¿qué quieren que le diga? ¿qué quieren que le diga? Los niños se quieren quemar y se quieren hacer daño Y ustedes dirán, esto es tan peligroso, no, ¿qué es esto? Bueno, espérate, llegará al segundo puesto Al primer puesto Que te van a sacar sangre Número 4 Me fui para el teatro Aquí subimos de nivel con nuestro querido amigo Ernesto Ya que él en vez de poner fósforo Pone hojillas Como están viendo en pantalla Sí, él pone hojillas Y no sólo pone las hojillas Sino que este No se le ocurre mejor idea Que pegar las vainas Con nada más y nada menos Que pegar de silicón O sea, este bicho está Ay, no, no Es que está demasiado loco Está demasiado loco Vamos a ver Cómo casi se rebana un ojo No, perdón, perdón, perdón Tampoco sé Soy el efecto de rotación Bueno, no, aquí Vamos a probar Oh, huevón habla Ay, Ernesto Ernesto, Ernesto ¿Hasta dónde llega tu inteligencia? Pero es que esto no es lo único Porque el niño Lo que intenta después Es cortarse el dedo Vamos a ver cómo le resulta Pero que es demasiado ¡Vease! ¡Ah, marico! ¡Ah! 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 ¿Ustedes se imaginan Que esa vaina hubiese sido de verdad? Como que le cortaban En serio Y como que le abría Más fuerte de lo que le abrió Y le tenían que sacar puntos Y se desangraba Y le da una hemorragia Aunque por el dedo La hemorragia sería Una hemorragia muy grande ¿Sabes? Pero aquí tengo un spinner No ¿Por qué no vamos al... Sí, ¿verdad? ¡Sí! Oye, 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 oye Con lo que se viene En el número 3 Porque ya subimos A un nivel Un poco más superior De lo que era el número 4 Así que pónganse los pantalones O mejor dicho Agárrenselo En el número 3 Aumentamos la dificultad Sí, ya no es Pegarle unas cuchillitas Pegarle unas cositas Ay, sí, unos fosforitos No, no, no Aquí vamos más serio Ellos están comenzando En su video Tranquilos Dándole con un compresor De aire al spinner Para que esté a 1000RPH ¡Ay, casi se da! ¡Uy, mira cómo le duele! Por favor, Dios mío No, no, no En fin, en fin, en fin Ellos comienzan así Comienzan tranquilos Relajados Hasta que de repente Sacan el gran spinner Baby, baby, monkey, boy Así se llama Le puse yo así el nombre Bueno, están aquí Con el spinner Nuevo, el grande El que vamos a quemar todo Porque está todo Vino como inflamable Está demasiado risa Mira, 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 mira ¿Qué te voy a decir? Buscame al wey Porque se me olvidó Entonces, nada Estamos aquí dando la vuelta Y vamos a quemarlo Y esto va a explotar Y va a echar chispa Y esta viene peligrosa Pero no importa Todo está Dale, dale, dale Vamos, vamos, boludo ¿Qué hace? Miri, ¿qué hace? Mira cómo le da vuelta Uy, uy, pero chico ¿Qué hace? ¡Boli, boli! 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 ¡Boli, boli, boli! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Na huevo, nae beta menor! ¡Pídate que esta vaina casi me quema, loco! Segundo puesto Un puesto para un spinner Que es más letal Que los anteriores mencionados Un spinner Que simple y sencillamente Te lleva directo a la miseria Si no sabes jugar con él Muy buenas a todos, boludo Yo soy Spinner Gamer 32 HD Y por qué no Agregale un 777 Y me cago en la postraladora ¿Qué iba a decirles? Tengo el spinner Más peligroso del mundo Bueno, el segundo La verdad, boludo Hacemos así, mirá Con un soplador Un compresor Compresor de café Agarrá el compresor de café Y haces así Me cago en la lora Me cago Me cago Me cago Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Mira como siguió rodando mientras me era de la cabeza, boludo! Rompe el agua, boludo, mirá lo letal que es que el agua, mirá como se rompe, loco. ¿Qué querés pensar? Que un spinner normal lo hace, boludo. Mirá como se rompe el agua, qué sé yo, mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá como se rompe, mirá. Cortá, boludo, cortá, cortá. Spinner a 2000 RPH, boludo, con otra cuchillo caliente. Ponemos un efecto ahí rojito, boludo, y hace así. Así como manteca, boludo. ¡Dios mío, boludo, qué opresión! Ay, 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 que se llegó el primer puesto. Y este primer puesto, de verdad, que yo creo que se lo merece. No, 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 vamos a discutir el segundo puesto, porque en serio, yo no lo puse de primero, porque este sí te lleva a la muerte. El segundo solo te deja incapacitado. Desde la aldea oculta entre las hojas. Kagebuji no Jutsu. Oh sí, oh sí, ustedes estarán diciendo Maka, pero ya va, el Fidget Spinner del argentino, o el Fidget Spinner que estaba como en llamas. No son más peligrosos porque lo hizo una persona en su casa, tranquilo. Mira, en teoría podríamos decir que sí. Pero prácticamente este Spinner es mucho más peligroso porque es una Shuriken. Spinner. Oh sí, una fucking Shuriken. O sea, ustedes se imaginan que ustedes estén dándole vueltas a esa Spinner y se les caiga que sí en la pierna, o en el pie. O peor aún, que le des vueltas y salga para arriba y te caiga que sí en el cachete. Huevón, 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 mira cómo le pone esa cosita así, tranquilito, tranquilito, para que devuelta como si fuese una Spinner así. Y le da. Usted se imaginan, miren, 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 que esa vaina se caiga. No, 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 aquí ya está jugando con candela, con fuego y con mucho. El video, el video, bueno, hasta acá espero que se la han pasado bien, espero que se la han pasado espectacular, porque es lo más importante acá en Magatv, que le saque una hermosa sonrisa. Si lo logré, es mi día, y así que dale cariño a este video, dale un like, suscríbete a mi canal, cuando le des al botón suscribir, haz así una vez, y te suscribes. Es como que algo nuevo, ¿no? Como que te suscribiste de una manera, cuando tú dices, me suscribí a Magatv, y yo digo, coño, viste el video, el top 5 de los mejores Spinner del mundo, de los más peligrosos. Como el segundo Spinner, que yo leí en el mismo periódico, que hablaba de la ballena azul, que ese Spinner te hagan estado verídico, tan verídico como la ballena azul. No, el resto nada, ya saben, denle a like, suscríbanse, pasen la... Ah, una cosa que quería decirles, que quería decirles, es simple y sencillamente, que Magatv les manda el saludo más grande del mundo. Se viene una rifa por ahí, así que estén pendientes. La pantalla se acaba de apuntar, no tengo 20 segundos para hablar cualquier estupidez, así que nada, vamos a enseñarles algo detrás de cámara.